Vamos a ocupar esta semana el cargo de Intendente. Agradecemos, como siempre lo hacemos, al Intendente Carlos Enciso que confía en nosotros para que le cuidemos las espaldas. Lo hacemos porque nos gusta, nos gusta estar ayudando a los vecinos, como también siempre lo hemos dicho. Tenemos planificado varias visitas, como fue la primera que tenemos planificado para el día de hoy. Siempre cuando tomamos el cargo nos reunimos antes con Enciso y planificamos lo que van a ser los días que vamos a estar ocupando el cargo. Y una de las preocupaciones de Enciso, que es el hipódromo, toda esta puesta a punto, lo compartimos con él y le dijimos que también entendíamos que el lunes mismo deberíamos estar ahí para ver, junto con el director de obras, con Guillermo López, con el asesor, el contador Álvaro Rodríguez, y con el gerente Luis Machín, también porque esto es un equipo y para que esto pueda salir adelante tenemos que trabajar entre todos.